Vamos a la provincia de Duarte, allí el Departamento de Atención Permanente, incluso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción contra Antonio Fermín García, alias Rafael, conocido como el envenenador hospitalario, acusado de envenenar al menos a cuatro mujeres en distintos hospitales de la ciudad de Santiago y San Francisco de Macorís. Una de ellas, la última víctima, pues falleció recientemente. En el día de ayer fue conocida la medida de coerción, alumbrado Antonio Fermín, y pues le fue impuesta a prisión preventiva a cumplirlo en el CCR Vistaguayo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En ese orden, la Fiscalía de Duarte, además, mantiene una comunicación constante con la Fiscalía de Santiago y será remitido a dicha localidad a los fines de que también sea procesado e investigado por el hecho, los hechos que se le imputan en la ciudad de Santiago.